Hola a todos, ¿qué tal? Volvemos con una review breve pero intensa. ¿Por qué? Pues porque tenemos ganas de ponernos a jugar. Por eso os presentamos estos auriculares Kami de Chrome. Son cómodos, son multiplataforma y simplemente es conectar y jugar. Vamos a conocerlos a fondo y vamos a sortearlos, así que atentos que empezamos. Perfectamente embalados nos llegan nuestros nuevos auriculares con ganas de ser disfrutados. Abrimos la caja, sacamos la bandeja y aquí los tenemos. Los cables vienen protegidos y el conector viene por separado. No olvidemos la garantía y listo, vamos a descubrirlos. Con el negro y el naranja por bandera, estos Kami llegan para ser tus mejores amigos. Su diseño combina a la perfección formas redondeadas y aristas, mezclando distintos acabados para darle un toque de personalidad inconfundible. Destacamos sobre todo sus materiales de primera calidad, así como su diadema y sus orejeras que garantizan la ergonomía y la adaptabilidad a cualquier cabeza. ¿Qué los hace especiales? La inmersión está asegurada, al igual que el control siempre a mano y el contacto con tus aliados de partida, ya que su micrófono es flexible y omnidireccional. Además, gracias a su conexión mini jack y su adaptador, podrás usar los mismos auriculares para tu PC, dispositivos móviles y consolas. Lleva tus Kami a donde quieras, ellos se adaptarán a ti y además, su precio te conquistará completamente. ¿Necesitas más razones? Ya lo habéis visto, calidad y comodidad se dan la mano en estos Kami de Chrome y todo esto sin que nuestro bolsillo sufra. ¿Queréis comprobarlo por vosotros mismos? Pues solo tenéis que participar en nuestro sorteo, porque pueden ser vuestros. Tenéis toda la información en nuestra web y también en la descripción. Nos vemos en más vídeos, mucha suerte. ¡Hasta luego! ¡Gracias!